Seguimos adelante rápidamente programado en el siguiente set musical con chico cariño allá para esta gente que de veras está bien prendida bailando la música norteña ya que ya vienen mis compas nuevamente a este escenario así es de que nos vamos rápidamente con música maestro ¡Vámonos señores! ¡Vámonos señores! ¡Vámonos escorpión y nos vamos hasta Filadelfia compadre! ¡Hasta Filadelfia con mi compasino arreparente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando yo supe quererte te abrazó y yo en el puente nos quisimos de un jalón Una tarde tan serena por las verdes arreboleras me romaste el corazón Luego vino el tiempo de agua y yo supe donde andabas y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió ¡F sew! Familia Moreno ¡Y el puente rojo! ¡Y ella murió! ¡A tu cariño que se bajó! Y así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Y ahora tú en el puente roto Abrazada por otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre las mantiene Siempre paga con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se bajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Y ahora tú en el puente roto Abrazada por el otro Ni te acuerdas de mi amor Y así son las mujeres Cuando el hombre las mantiene Siempre paga con traición Y ahora tú en el puente roto le llamo Y ahora tú en el puente roto le llamo Y ahora tú en el puente roto le llamo